Bien, me voy a trasladar porque tengo un gran invitado. Hoy, Día Internacional del Chocolate, hermosa excusa para conocer más de este noble producto. Daniel Uriah, fuerte el aplauso. Dale, querido. ¿Cómo va? Es una alegría tenerte acá, Diego. Me quedé con... es que me truló. Me truló. ¿A vos no? ¿Vos lo estabas escuchando o no? Sí, sí, sí. Deprimente, deprimente. Sí, bueno. Esa es la dura realidad. Pero es así, y no hablaron del beneficio del cacao. No, ya vamos a hablar acá. Y después lo vamos a picotear para que le aporte eso. Exactamente. Dani, hoy, Día Internacional del Cacao, del chocolate, creemos que es una excusa, es una hermosa excusa para conocer un poco más sobre este diamante en bruto. Porque no solo para los pasteleros, no solo para los chocolateros, es un diamante en bruto. Para la cocina salada también. Para la cocina salada también. Sí, sí. De hecho, hicimos este año con un gran amigo, Pablo Buso, que nos conoces. Sí, sí. Hicimos un menú en San Martín de los Andes, todo de la entrada hasta el postre, todo con chocolate. Bueno, hay recetas ancestrales que tienen que ver con México. Bueno, en los moles. En los moles, poblano, o sea, chocolate, pato con chocolate, hay salsas recontratradicionales europeas, ¿no? A base de chocolate. Hicimos pastas este año, hicimos de todo a base de chocolate, todo salado. En un ratito les vamos a contar qué es esta maravilla, en un rato les vamos a contar qué es esta locura y lo que está procesando en este momento Dani, que nos va a explicar absolutamente todo el proceso, desde el grano, desde lo que sucede en la selva, hasta lo que nosotros somos responsables en una cocina. ¿Te parece? Me parece perfecto. Un cortecito, quédate ahí, no te muevas de casa, que hoy tenemos un... Muy bien, muy bien, ¿qué programa tenemos en Cocineras y Cocineros? Muchas gracias a Valenciana Muebles por los mobiliarios que nos dieron para esta temporada. Seguir en su Instagram, valenciana.muebles. Y muchas gracias también a Acuarela Revestimientos por los cerámicos que nos dieron para ambientar el estudio. Seguir en sus redes, quedó todo muy, muy lindo. Tenemos la grata noticia de que lo tenemos al gran Daniel Uriah y vamos a charlar todo sobre el proceso de chocolate. Che Dani, porque hay dos fechas, estábamos charlando del Día del Chocolate, hoy es una. ¿Por qué hoy se celebra el Día Internacional? La de hoy porque es el aniversario del creador de Charlie, la fábrica de chocolates. Mirá qué interesante eso, eh. En Europa y en Estados Unidos la toman por Hershey's, el gran fundador de la gran fábrica de chocolates. ¿Día de nacimiento de él? ¿Día de nacimiento, sí, en 1856. Bien. Entonces toman la fecha. Pero después el 7 de julio, que no sé bien el por qué, también es el Día Internacional del Chocolate. Que la adoptaron más los franceses. Más los franceses tienen que adoptar esa fecha. ¿Por qué contamos esto? Porque seguramente vas a escuchar dos o tres fechas dando vuelta en el sitio porque, bueno, tiene que ver por acontecimientos muy específicos y, bueno, países que han comprado la fecha, ¿no? Sí, sí, el 13 de septiembre es como que unió un poco lo de Charlie, la fábrica de chocolates, que es un libro que es francés también, el autor, y los americanos con Hershey's. Hermoso. Bueno, Dani Uriah es un experto en el mundo del chocolate. Dani, ¿hace cuántos años te dedica al mundo del chocolate? Y soy cocinero hace 32 años y estoy con el chocolate desde el 2003. ¿2002? Mirá. O sea, 20 años. Dani, vos hace 20 años fundaste una hermosa marca que después nos vas a contar y fuiste uno de los que reivindicó el bombón de corte. Exactamente. Me acuerdo muy claro. ¿Sabes por qué? Porque hace 20 años cuando me recibí de cocinero, me regalaron un alajero, porque era un alajero, de una cajita donde levantabas y tenías todos los bombones de corte espectaculares, impresos con transfer, y fue una revolución en el mercado. Por supuesto. De hecho, vos estabas un buen trainer. Sí, claro. Que yo di las clases ahí de bombones de corte. Fuiste mi profe. Exactamente. Fuiste mi profe. Ahora casi que no nos queda pelo. Pero de nota de edad, vos sos muy joven y sos muy bien. No te quedas muy joven. Che, bueno, proceso del chocolate, Dani. Primero, para entender un poquito, es un grano, es una planta que se reproduce donde. Bien, dale. Un árbol que se denomina teobroma cacao. Teobroma cacao. Teobroma cacao que significa alimento de los dioses. Hermoso, y ya que me decís alimento de los dioses, me abrís un mundo que podríamos estar charlando. Hasta mañana. Hasta mañana. Exactamente. El árbol crece entre los trópicos, porque viene la pregunta de siempre, en la Argentina no hay cacao. O sea que ya empezamos, seguimos derribando mitos y la primer pregunta es, ¿puedo sembrar grano de cacao y obtener? No. En Argentina no. Vas a poder sembrar un árbol. Vas a tener un árbol el cual no te va a dar frutos de cacao muy rara vez. Bien. Podés llegar a tener alguno en algunas zonas muy específicas, pero la Argentina tiene muy pocas zonas libres de helada. Y donde tiene las zonas libres de helada no tiene el requerimiento de temperatura anual que necesita el cacao. Contanos qué temperatura y qué humedad necesita más o menos. Necesita un porcentaje muy alto de humedad, grandes volúmenes de lluvia y 25 grados promedio de temperatura anual. Exactamente. Línea ecuatorial, ¿no? Va desde el trópico a trópico. Tenemos desde el norte de Bolivia, medio de Bolivia hasta el sur de México. O sea que todo lo que sucede en ese medio hay por reproducción de... Hay de cacao. Pero, perdón, ¿y se puede reproducir esa misma historia en todos los continentes sobre esa línea, no es cierto? Bien. De hecho, el cacao, como dije antes, es americano. Bien. Y son los españoles, con la conquista, Hernán Cortés es el primero, que lleva los primeros cargamentos de cacao a España. Que quedan destinados a la nobleza, inicialmente. Y a través de unos monjes, que eran monjes, que estaban también relacionados con los nobles, pasan a Italia. Y a través del casamiento de Luis XIII con Ana de Austria, pasan a Francia. Y cuando todo pasa a Francia, todo se extiende y se expande para todos lados. Bueno, tenemos el grano de cacao, esta hermosura, que nosotros lo llamamos mazorca, ¿no? Es una mazorca, por supuesto. Está seca. Está seca, claro. Porque dura muy poquitos días. Y de hecho, es lo que hablábamos antes. La mazorca, retiro del árbol en el momento de la cosecha. Primer paso del beneficiado. El beneficiado del cacao consta de tres pasos. Cosecha, fermentación y secado. Bien, mientras vayas hablando, yo voy a hacer un dibujito para los que están en casa y no conocen el proceso. Voy a dibujar una mazorca, si te parece. Perfecto. Y la mazorca, para que lo entendamos en casa, Dani querido, tiene y contiene dentro las habas o los granos de cacao, ¿no es cierto? Los granos de cacao que están todos recubiertos por un musílago blanco y unidos por una especie de cordón umbilical. ¿Cuántos granos puede llegar a tener una mazorca? Entre 25 y 40 aproximadamente. O sea que la mazorca está recontra repleta de habas o granos de cacao, ¿no es cierto? Sí, todas son blancos cuando vos lo ves por fuera. Ese musílago es muy dulce, que es el que va a actuar en el caso de la fermentación. Porque ese azúcar que tiene el musílago van a generar una fermentación de tipo alcohólica dentro de los granos. Y en un proceso que lleva entre 2 y 5 días se va a producir la fermentación. Bueno, ahí ya me tiraste mucha data. Exacto. Me dijiste una palabra que es musílago. Sí. Entonces yo con el rojo lo voy a marcar, ¿sí? Y voy a poner musílago. Ese musílago que es bien blanco, como dijimos recién, y con la fermentación va a tomar un tono violáceo. Sí. Que lo vas a ver acá, en este grano que tenemos que está crudo. Sí. Acá tengo, mirá. No, hermoso. ¿Ves? Son bien violáceos. Epa, mirá esto, miren esto. O tomá acá, mirá. Miren la hermosura que es esto. O sea, yo voy a abrir, voy a abrir la mazorca, me voy a encontrar con un montón de habas o almendros de cacao que son blancas. No son así. No. Toda esa mucosa se llama musílago. Y ese musílago es el que va a trabajar en la fermentación, porque tiene azúcar. Entonces va a ser una fermentación de tipo alcohólica. Sí, estamos viendo imágenes, espectacular, se ve clarísimo. Esa mucosa blanca tiene todo el contenido de azúcar y vamos a derribar mitos, a ver si un diabético puede consumir y ya vamos a llegar a eso que me interesa. Gracias, Gonzalo, mi corazón. Sí, porque el azúcar ese se va a perder en la fermentación. Qué buen dato. Esa azúcar se va a convertir en agua, va a levantar la temperatura naturalmente y esa temperatura va a llegar casi a los 52 grados. Perfecto. Cuando comienza a descender, finaliza el proceso de la fermentación. Listo, entonces cosecha, apertura de mazorca, saco, fermento. Fermento. Y después de la fermentación la toca cortar, ¿no es cierto? No, nos toca secar. Con el secado. No, porque los granos ya están separados. Perfecto. Después de que abrí el fruto, separo grano por grano y voy a la fermentación. Divino, divino. Ese secado que es importantísimo. Se hace al sol, por lo general, en grandes camastros, se hacen al sol los granos y van a quedar de este color. Estos son granos secados. Dani, principalmente el secado al sol es para bajar el porcentaje de humedad, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Para terminar de sacarle toda la humedad. La fermentación sigue conservando humedad y en el secado van a quedar con el 1% de humedad. Es importantísimo lo que está contando Dani, porque sin el proceso de secado no podríamos transportar los granos de cacao a ningún lado. Y de hecho, vos podés tener un saco de cacao y lo podés tener 3, 4 años que no le va a pasar nada, porque están inertes. El haba de cacao tiene embrión dentro, que es lo que genera la germinación. En esto no lo tenés. ¿Por qué? Por la fermentación que lo matamos, ¿no es cierto? No, la fermentación lo detiene. Bien. El proceso del embrión se hace cuando el fruto se sobremadura. Bien. Por eso, en el momento de cosechar, hay que abrir y sacarlas, las habas. Sacularlas. Porque si yo las dejo, me van a germinar. Y cuando me germinan, solamente me sirven para hacer plantines. Gran defecto. Y no me sirve para hacer chocolate, porque va a ser un defecto después en el futuro chocolate. Quería contar eso, porque me parece muy valioso el trabajo que sucede de manera manual en la selva. Es muy, muy importante el oficio de los trabajadores de la tierra, porque muchas veces nosotros hablamos y entendemos lo importante que es los trabajadores de la tierra del producto que estamos muy a cotidiano consumir. Pero el grano de cacao sucede exactamente lo mismo y hay familias enteras que viven de este trabajo, ¿no? Porque vos vas a los lugares de plantaciones y vas a encontrar quizás una cooperativa donde tienen, no sé, tres, cuatro, cinco hectáreas de árboles. Pero después también va a estar el señor que tiene en su casa tres arbolitos. Hermoso. Y ese señor va a hacer su cacao que lo va a secar sobre una esterilla y se lo va a ir a vender a la cooperativa. Por eso yo te mostraba recién hace un ratito los granos que estábamos descascarillando a mano, porque la máquina es muy grande para traerla. Y vos ves la diversidad. Y encontramos dos, tres granos de cacao blanco. Hermoso. Un cacao hiper buscado. Hiper buscado y una calidad extrema. Dani, me llegó el bolsón. Ahora, ¿vamos al tostado? Y el primer paso cuando llegue a la fábrica va a ser el tostado. Che, miren la maravilla que trajo Dani, que es una tostadora. ¿Abro? Sí, sí. Vamos a echar acá un poquito. Miren esto, ¿eh? Granos de cacao, por supuesto, que es el grano que está seco al sol, que ya fermentó seco al sol y que no está tostado, ¿no es cierto? Que lo vamos a tostar ahora. Y lo vamos a tostar. Vamos a tostar. Exactamente. ¿Para qué va a servir el tostado? ¿Para qué? Para dos cosas. A ver, cuente. Una, para darle sabor. Bien. Porque vos, nosotros podemos oler acá, y acá no tenemos ninguna nota de chocolate todavía. Miren, si hay algo que aparece en nariz acá, es el musílago. Y es, claro, la humedad. La humedad. Que uno dice, che, ¿qué es el musílago? Bueno, hay algo de proceso fermentativo vivo acá, ¿no? Exactamente. Es una locura. Y acá ya tenemos cacao tostado. Lo vamos a poner a andar esto. Dale, esto va a hacer ruido, pero queremos que se vea. No, no hace nada ruido. Es una maravilla. Tiene poquito cacao, en realidad, por eso el movimiento. Chicos, a ver, ¿cómo hago para que en casa podamos entender esto? Porque es una maravilla. Es un gran regalo tener esto. No, no, es un cambio químico impresionante. O sea que uno de los objetivos principales del tueste es para despertar todo lo que conocemos como aroma a cacao, ¿no es cierto? Por eso es fundamental el proceso del tostado. Son dos procesos donde yo puedo arruinar un chocolate. En la fermentación, pero que me excede a mí porque eso va a producirse en la plantación y en el tostado. Ahí lo puedo arruinar. O le puedo dar mi impronta. Escuchamos mucho de Bean to Bar. Exactamente. Es algo que está muy de moda, que vos sos un gran... Desde el grano a la barra. Y vos sos una de las personas muy responsables de este proceso del grano a la barra, que eso significa Bean to Bar, que empezó a surgir en nuestro país. Porque antes el entender el proceso de fabricación del chocolate era impensado para nosotros. Era impensado sobre todo por el equipamiento que se necesitaba. Bien. Recién, hace unos 10 años, empezó a haber máquinas como esta que tenemos acá. Hace 10 años el tostador era de 150 kilos. O sea, 3 sacos, 4 sacos de cacao tostabas por tanda. Y lo que se tostaba era café. O sea, no estábamos acostumbrados. No, 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 el tostador de cacao. Ah, ok, ok. El de cacao se tostaba con un tostador gigante. Industria. Pero que entraba. Y la primer refinadora era una refinadora de 5 rodillos de 3 metros de altura, ¿entendés? Por un metro y medio de ancho con unos cilindros de 50, 60 centímetros de diámetro. Qué locura. Todo para producir toneladas, todo máquinas de batch de toneladas. Las primeras máquinas chiquititas de laboratorio son estas. Hermosas. Esta es una máquina que tiene muchos años ya, ¿eh? Este tostador, este refinador que tenemos acá. Dani, perdón, ¿cuánto tiempo lo tostás? Bueno, ahí está la impronta del chocolatero. Y un promedio, como te la idea... Hoy por hoy, los que te hablan, viste, del cacao crudo, siempre va a tener un poco de tostado. Bájate, porque si no, no voy a lograr separar la cascarilla. Vamos al siguiente paso. Si yo no lo tuesto, el chocolate, el cacao, perdón, nunca voy a lograr separar la cascarilla. Yo acá tengo un grano, ¿ves? Que lo rompo. Miren esta maravilla. Y la cascara sale fácil. Miren, miren esto. Esto es lujo. Acá, después del tueste, que está media hora, ¿cuánto está tostando? Y lo normal son unos 30, 40 minutos, según lo que voy a dar, promedio 120, 140, los grados de temperatura que voy a usar. Pero eso está en cada uno, lo que le quiero dar. En cada cacao va a variar, porque yo voy a tener un análisis del cacao ese que tengo y voy a buscar lo que quiero. Pero en el tostado es fundamental. Esto es un lujo. Esto que están viendo en casa, ahí es un lujo. ¿Qué es? Es el almendro o haba del cacao tostado, descascarillado. Acá están pelados. Y cuando se rompen, que por lo mecánico de la industria se parte, ¿no es cierto? Sí, se parte, se parte muy fácil. Uno lo aprieta un poquito y ya se rompe todo. Bueno, esto tiene un nombre muy técnico. Nips de cacao. Nips de cacao. Estos son nips de cacao. ¿Quiero oler de nuevo esto? Sí, por supuesto. Esto es una maravilla. Y acá lo que yo te separé, que no sé si la cámara lo llegue a tomar. Sí, porque se ve muy diferente. Es el color. Mirá. ¿Qué es lo que te decía? El mío es más oscuro, el de él es más claro. El de Dani se denomina chocolate blanco. Cacao blanco, ¿no? Sí. O grano blanco. Que tiene que ver con un montón de cosas. Que los hay en pocos lugares, ¿eh? En pocos lugares. Es lo que se llama porcelana en Venezuela, lo que se llama blanco de piura en Perú. Lujo. Es un lujo. ¿Tiene que ver con el gran cruz también? Sí, gran cruz, por supuesto. Gran cruz quiere decir un grano que está muy seleccionado de origen. Muy por encima de la media. El cacao es un commodity, como lo hablábamos antes. Es un commodity que cotiza hoy en bolsa alrededor de 3.000 dólares la tonelada. Pero por ahí, un cacao de ese blanco puede pagar un premio de 6.000, 7.000 dólares en la bolsa, por sobre la bolsa. O sea, muy caro. Tenemos los nibs de cacao. Ahora, ¿cómo obtengo chocolate de esto? Bueno, el primer... Vamos a meterle porque quiero cortar el proceso. El primer proceso que vamos a hacer de esto es el prensado, la molienda del grano. Que nosotros ya lo avanzamos un poco para que después se pueda ver. Yo no sé si el Dine nos toma ahí... No sé si lo pueden tomar de arriba. Sí, con el Jimmy. Acá. Está buenísimo porque esto no es más que este grano. No es más que esto que le vamos a echar un poquito ahora. Dale. Mirá. Va a saltar un poquito la máquina porque ya estaba avanzado. Pero yo voy a tomar un poquito con la cuchara para que vean. Ahora va a tener un poco de partícula porque le acabamos de echar. Sí. Pero si no, ya está líquido. No, mirá eso. A ver, dejátelo ahí. Sosténelo ahí. Que lo van a enfocar. Ahí. Eso, Dani. ¿Cómo se denomina? Licor de cacao. Chicos, esto es licor de cacao que es la materia prima. Acá no hay ningún agregado. Es el NIP solamente prensado, procesado, mejor dicho, donde le prendió manteca de cacao propia del NIP. Porque si nosotros pudiésemos cortar sagitalmente un grano de estos, entre el 50 y el 55% es manteca de cacao. Es grasa. Por eso está líquido ya. Qué locura. ¿Y qué le vamos a agregar acá? ¿Qué? Un poco de azúcar. ¿Estás fabricando chocolate casero? Estamos fabricando chocolate. Haciendo chocolate en casa, ¿eh? Le vamos a poner un poco a ojo. Sí. Un poquito de azúcar. Un poco de azúcar. Y se va a ir refinando. Con esto vamos a ir apretando. Bien. ¿Se puede hacer chocolate apto diabético sin agregado de azúcar? Sí, con edulcorantes. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de porcentajes de cacao, que hoy se utiliza mucho, yo digo 70% de cacao, van a ser 7 partes provenientes del grano de cacao, siempre se va a agregar más manteca de cacao, y 3 partes, o sea, 30% de azúcar. Eso va a ser un 70%. ¿Qué pasa? Yo para completar ese 70%, cuando agrego un edulcorante, un edulcorante con un 1% ya endulcé el chocolate. Entonces voy a tener que agregar un sustituto de volumen. Dani, tengo el licor de cacao antes de agregarle el azúcar, enfrió lo que llamamos cristalizar. El licor. ¿Qué es esto? Es licor duro, solidificado. Exactamente. Este licor, cuando se prensa, por un lado se obtiene esto, Dani, contanos qué es. Eso es la torta de cacao. Torta de cacao. Nosotros tenemos el licor y en la fábrica tenemos dos caminos rápidos. Bien. Uno, vamos a obtener manteca de cacao y la torta, que es lo que se va a rayar y se va a convertir en cacao en polvo después. Y el otro camino es el fabricar el chocolate, que como se va a hacer, con el licor de cacao, que lo voy a volver a fundir, le voy a agregar azúcar, en el caso del chocolate negro, y más manteca de cacao después. Dani, sos un crack. La verdad es que el no tener idea, en casa seguramente muchos no tienen idea de cómo es el proceso de fabricación. Y queríamos desde cocineras y cocineros que conozcan un poquito el proceso, porque esto hace que tomemos conciencia sobre el uso y el valorar el producto que tenemos en mano. Por supuesto, por supuesto. Y hay un eslabón que son los trabajadores de la tierra del mundo del cacao que no se conoce y me parece que está bueno. Y no se reconoce. Y no se reconoce. También. Y nosotros del lado de los chocolateros, del lado de los pasteleros, tenemos que hacer uso consciente de este producto porque es la manera de explorar el producto. Es un trabajo netamente manual en el proceso del beneficiado del cacao. O sea, es súper manual. Un trabajo muy artesanal y hasta llegar al chocolate también es un trabajo artesanal, por más que esto vaya a una fábrica grande. El trabajo es muy, muy artesanal. Che, Dani, si quieren saber más sobre este proceso, ¿Daniel Uriacocina? Exactamente. ¿Es tu arroba? Arroba Daniel Uriacocina. Realmente es el fundador de Compañía de Chocolate, un emblema dentro de la industria. Para mí, Dani, es una enorme alegría que hayas venido. No, para mí es una alegría que me hayas invitado. No, Dani, es tu casa. Así que a partir de ahora ya sos un esclavo para nosotros. Che, me cies chocolate. Mirá estos bigotes. No puedo dejar de mirarlo. Un fuerte aplauso para Dani Uriac, que es un genio. Che, ahora cocino yo. Che, yo me traslado y me acompaña Dani. Entonces vamos picoteando porque vamos a hacer unas cositas juntos para hacer la torta. Dale, yo le voy a hacer unos nips. Dale, mirá, me voy a llevar el cacao en polvo porque me parece un producto muy noble y puro para hacer esta torta de, escúchame, torta marro. Es una locura. Perfecto. Después vas a probar y te estás cuidando. No. Estás fachero, ¿eh? Qué me estás cuidando. Estás como el vino, vos, ¿eh? ¿Sabés lo que vamos a hacer? Mientras vos hablás, yo con la cascarilla que nos sobró voy a hacer una infusión de leche y cascarilla. ¿Sabés qué? Me gusta mucho eso porque hay un nombre que... Y vos que estabas tomando mate, esto se lo podés agregar al mate también. Al mate. Bueno, eso es lo que llamamos como socolá guagua espumosa o brebaje espumoso, ¿no? Que fue una de las primeras infusiones que se hizo. El chocolate comenzó siendo una bebida. Comenzó a ser una barra recién después de la revolución industrial. Mirá, pongámoslo acá. Y entonces de este lado, ¿querés ir haciéndote las garrapiñadas? Dale. Mirá, Dani, lo que me va a hacer es unas garrapiñadas, ¿saben de qué? De nib de cacao. Te traigo agua, ¿no? Para esto, tráeme agua, amigo, ahí de la canilla. Con ese vasito está muy bien. Va a ser una garrapiñada. Va a ser un almíbar bien denso. Le va a tirar los nib de cacao que recién te mostró. Y va a ser una garrapiñada. Y vamos a decorar la torta con las garrapiñadas que me va a hacer ahora a o vivo. Esta la voy a correr. Y en un ratito voy a cortar una porción de esta maravilla que no saben lo rica que es. Vamos a empezar a trabajar. Mientras Dani hace la garrapiñada. Y mientras se nos va haciendo nuestro chocolate. Nuestro chocolate. O sea, estamos haciendo chocolate casero. Estamos haciendo una infusión desde la cascarilla, que es una de las infusiones, pero más ancestrales que existen en el mundo de la industria del chocolate. Y estamos haciendo garrapiñadas de nib de cacao. Que esto mismo podés hacer de maní, de fruto seco, de lo que quieras, ¿eh? Y si quieren alguna receta, le escriben a Dani, que es un genio y sabe de todo. Bueno, voy a empezar con los bizcochos. ¿Qué voy a tomar? Voy a tomar manteca. Hola, Gladys de mi corazón. Manteca. Estamos aprendiendo mucho, ¿no, Gladys? Mucho. Bueno, manteca blanda. Voy a hacer mi bizcocho. Voy a hacer manteca blanda que la voy a cremar. ¿Con qué? Con azúcar. Voy a hacer un bizcocho. Y permiso que me agacho. ¿Un bizcocho para qué? Para hacer este montaje de la torta. Que voy a hacer un bizcocho que tiene una característica bastante peculiar. Porque tiene mucho agregado de grasa. No solo tiene cacao amargo, sino que también tiene chocolate fundido. Manteca 200 gramos y azúcar 180 gramos. Voy a hacer la crema. Y lo que voy a hacer con esta crema es agregar muy bien, por otro lado, los líquidos. Pero, pero, ¿esta está caliente? Sí, mirá lo que tengo acá. Tengo leche y crema. Voy a hacer una ganache. ¿Para qué? Sí, voy a hacer una ganache para el bizcocho. O sea, es una maravilla. Es una maravilla porque voy a hacer una mezcla de leche, crema y chocolate. Lo que me va a generar un bizcocho súper húmedo que no lo voy a tener que embeber. ¿Ok? Voy a mezclar, voy a mezclar, voy a mezclar. Ahí va. Mirá cómo se va formando la ganache. Me gustan los bizcochos a mí, Dani, desde ganache. Voy a hacer un cremado donde le voy a agregar, además, una ganache y cacao en polvo. Para que quede intenso a cacao. Va a estar bueno. Sí, va. Power. Power, power. A esta ganache yo me reservé de mi receta un poquito de crema fría para que baje la temperatura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo le voy a agregar huevos y no quiero que los huevos se me coagulen. Entonces, ahora, a este cremado, ¿qué le voy a agregar? Huevos. ¿Cuánto? Tres unidades. A ver, que tengo acá, tengo acá, tengo acá. Exactamente. Voy a ir agregando los huevos. ¿Les parece? Muy bien. Cremado tradicional, ¿eh? Tradicional, tradicional. Y a esto le voy a incorporar los secos. Que si tengo un bol, voy a ir a los secos. ¿Qué secos tengo? Importante. Tengo harina. Mirá lo que es esto, ¿eh? ¿Cuánto de harina? 200 gramos. La vamos a tamizar, ¿te parece? Harina 4 ceros. La harina que usamos para repostería, ¿sí? Yo la voy a tamizar, ¿por qué? Porque de esta manera voy a lograr que no haya ningún tropezón de absolutamente ninguna gente que me incomode. Esto me va a ayudar a que queden sumamente integrados todos los secos. Tengo polvo de hornear, 15 gramos, que también va al tamiz. Tengo cacao amargo, 35 gramos. Miren el color de este cacao, ¿eh? Es una maravilla. Y tengo un ingrediente que es indispensable. Mirá lo que tengo abajo. Ay, qué bajo me queda esto. Voy a agachar de nuevo. Estoy grande ya, ¿eh? Sacá maicena de toda la cena y prepará un sinfín de recetas. No importa si la receta es dulce, salada o sin tac. Usala para rebozar, espesar o suavizar y dale ese toque especial que solo maicena le puede dar. Sacá maicena de toda la cena y cocina las recetas más ricas. Muy bien, muy bien. Le vamos a agregar el almidón de maíz y vamos a tamizar todo. A mí me ayuda mucho el tamizar. Y sacate si querés la infusión ya, Gon querido, que ahí la veo hermosa esa infusión, ¿eh? ¿No? Divina, mirá esa infusión. Ahora la vamos a colar. La vamos a colar. Mirá esto. Tengo el cremado. A este cremado, para el bizcocho, es un bizcocho que es una bomba, ¿eh? Es una bomba. Le voy a terminar de agregar los huevos. Ahí va. Seguimos batiendo. Anotaron la receta, ¿no? Lo único que no les dije es la cantidad de la ganache. Tengo 200 de leche, 50 gramos de manteca y 150 gramos de chocolate para hacer la ganache. Ahora, a este bizcocho le voy a agregar todos los secos, tamizados. Mirá lo que es esto. Esto le va a dar una intensidad increíble, ¿eh? Muy bien. Anda teniéndome las ganaches terminadas, Gonza, que voy a usar esas directamente, ¿sí? Voy a mezclar. Mirá. De a poquito acá, de a poquito. Qué linda toma esa, que se ve la torta de pasta de maní. La verdad que si hay chicos en casa, esta receta les va a encantar. Yo voy a empezar a generar la hidratación de todos estos secos. Y a medida que se hidrata, lo que voy a hacer es ir agregándole esta ganache espectacular. Lo primero que hago es tratar de integrar los secos. Che, Dani, y se transformó un cuatro a mano con vos, que la verdad es un lujo. Acá te estoy haciendo la garrapiñada. Escuchame. Que en realidad no va a ser una garrapiñada, va a ser unos nibs caramelizados. Exactamente, unos nibs caramelizados. Me vas a acordar a la última vez que cocinamos juntos, ¿te acordás? Exactamente. Hace cuántos años fue en una feria. Y fue en Feria Masticar. Sí. Que la última edición, antes de la pandemia, 2019. Sí, que ya no se hace más, sí. Que ya no se hace más, exactamente. Mirá esto, ¿eh? Estoy haciendo una... Esto para que te des cuenta cómo queda bien, quiere decir que tengo que hacer un bizcocho que parece una mousse. Eso significa que queda hiper cremosa, hiper emulsionada. Es una locura. De esto me salen seis bizcochos, ¿eh? De 18 centímetros. Por eso es una receta grande. Esto guardamos muy bien. Y esto lo voy a hacer terminar con espátula. Y tengo el bizcocho casi terminado. Miren lo que es este bizcocho. Es una locura, ¿eh? Muy bien. Esto va acá. Mirá esto. A ver. No, esperá. Eso es una hermosura, Dani. Solo la cascarilla usamos ahí, ¿eh? O sea, lo que conocemos como desperdicio del chocolate, que es industria... Contanos para qué se usa la cascarilla. La industria farmacéutica, ¿no? Se usa mucho. No, la que se usa la industria farmacéutica es la manteca de cacao. La manteca de cacao, sí. Por eso el chocolate, cuando es genuino, que es 100% manteca de cacao, es caro. Sobre todo la cosmética, ¿no? Por supuesto. Toda la cosmética, con lápiz de labio, todo eso va a ser manteca de cacao. Sí. La cascarilla, hoy se está utilizando, gracias a Dios, porque antes se estiraba bastante la cascarilla. Se utiliza en la industria, digamos, del chocolate no genuino. Se utiliza para... La muelen y se mezcla con una grasa sustituta y con eso se hace un chocolate. Pero un pseudo chocolate, digamos. Sí. Pero si no, también se utiliza desde hace muchos años. Sí. Y lo utilizan mucho los galeses, acá en Gaidman, para hacer la infusión de cascarilla de cacao. Yo cuando era chico, vos sos más grande que yo, más chico que yo. Pero cuando yo era chico, se tomaba infusión de cascarilla. Totalmente. Bueno, en Entre Ríos también, ¿eh? Es lo que vamos a tomar ahora. No, no, me muero, me muero. Nuestra infusión de cascarilla. Es una hermosura. Ahora vamos a pasarla por un colador. Tenemos ese vaso, si querés. Sí, acá tenemos el tamiz. Y ahora tenemos dos tacitas o dos vasos. Mirá, voy a empezar a dosificar este bizcocho. Che, mirá lo que es este bizcocho. Es una locura, ¿o no? ¿Tenemos unos nips ahí para tirarle el bizcocho? Sí, ya te lo tengo. Mirá, eso ya lo... Eso es para la terminación de la torta. Che, mirá esto, ¿eh? Mirá lo que es esto. Es una maravilla este bizcocho. Bizcocho hiperhúmedo. Bueno, ¿con qué lo vamos a rellenar? Lo vamos a rellenar con dos ganaches. Una de chocolate. Acá te paso nips. Uy, buenísimo. Listo esto. Mirá, bizcochos. Voy a bajar el bizcocho. Chicos, esto es un lujo, ¿eh? De la mano de Daniel Uriah lo que vamos a hacer es estos bizcochos le vamos a incorporar tropezones. ¿Qué tropezones? Los nips de cacao. Ojo, se comercializan los nips de cacao, ¿eh? Se consiguen muy, muy fácil. Y están buenísimos. ¿Por qué? Porque le van a aportar crocantes, mirá, muy poquito, ¿eh? Crocantes, astringencia, toda esa nota a cacao, pero que va a ser una fiesta, ¿no? Y va a ir al horno. Estos bizcochos van a ir al horno. ¿Cuántos? ¿180 grados un horno medio? Te diría que no más de 16 minutitos, ¿eh? Va a caer un bizcocho muy húmedo y vamos a montar esta torta espectacular. Hice cuatro bizcochos bien altitos de 20 centímetros a 22. Rinde perfecta esta receta. Va al horno, enfría y me voy con el montaje de la tolta. Bueno, traeme si querés unas manguitas. Acá tengo dos ganache. Una de crema y chocolate blanco y una de crema y chocolate con leche. Que a las dos le puse pasta de maní. Queda una maravilla. Me gusta mucho la pasta de maní. ¿Vos usas pasta de maní? Uso, uso bastante. Está bueno. Bueno, está buenísimo. Voy a mezclar esto y voy a montar ya la torta. Ahí tenés ganache. Tengo ganache. Una de chocolate y pasta de maní y otra de chocolate blanco con pasta de maní también. Voy a darle un poquito de textura. Acá lo que te voy a hacer es que le saqué el exceso del azúcar a la garrapiñada y la vamos a caramelizar. Voy a necesitar un poquitito de manteca nomás. Dale, manteca tradicional tiene ahí atrás. Sí, sí, un poquito de manteca. Dale a la receta, Gagóncho, traele un poquito de manteca. Mirá lo que está haciendo. Está haciendo nibs caramelizados. Espectacular. Yo mientras monto la torta, ¿les parece? En las redes, por supuesto, que van a tener la receta de las ganache, del bizcocho. O sea, que si hay alguna receta que no te quedó clara, quedate tranquilo que las vamos a tener en las redes. Voy con la ganache, esta de chocolate blanco, crema y pasta de maní. ¿Vieron esa golosina cuadradita de tres pisitos con pasta de maní? Exactamente. ¿Qué es esto? Esto transformado en torta. Es una maravilla lo rico. I love you. I love you, Mati. Che, están muy de miércoles hoy, ¿eh? Están de capa caída. ¿Qué les pasa? No, para nada, ¿eh? Chicos, siempre terraza, terraza. ¿Es Marte? Ah, con razón, con razón tan triste. I love you. Por eso, por eso, es por eso. No, amigo, es por eso. ¿Qué querés que le haga? Vamos, arriba, papis. Bueno, mirá, mirá lo que voy a hacer. Voy a poner en manga estas dos cremas. Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, ay, ay. Mirá, de acá me subo un avión. Si no, me llevo la torta para la merienda, ¿eh? Pero ¿sabés para quién va a ser? ¿Sabés para quién va a ser? Para peluca. Te vamos a regalar. A tu hija, Judy, ¿querés? O no, a Filipina. Bueno. Plato. Un trapito para limpiar ahí, que tengo una gota de chocolate y no la puedo ver. Ahí va. Si no, no voy a dormir esta noche. Muy bien. ¿Eh? Y ahora vamos a montar torta. Tengo una ahí media montada para enmascarar o enmascarada, amigo. Muy bien. ¿Una ganache? ¿Otra ganache? ¿Cuántos minutos me quedan? Ah, bueno. Estoy corriendo como un loco. ¿Qué? ¿Qué? Escuchá. Baby, no me llames, que estoy ocupado. Esa la canté a Dani por años, para que no me llames. Para que no me llames. Y se resignó. Dice que está feliz, ya está rejuvenecido. Ya te lo dije, amigo. Y bueno, acá estamos. Acá estamos, haciendo garrapiñada. Haciendo garrapiñada. Chicos, Dani Uriah es, lo conocemos hace muchos años. Y es un gran profesional. Quiero que entren a mirar el laburo que hace. Porque es un profesional de la hostia. Y un gran comunicador del mundo del chocolate. La verdad que esta experiencia que tuvimos del proceso de elaboración y fabricación del chocolate. Yo creo que es la primera vez que la vivimos en Cocinero. Desde el grano hasta fabricar chocolate en casa. Yo creo que en la televisión argentina debe ser la primera vez. Y es muy lindo eso, ¿no, Dani? Es muy lindo. Muy, muy lindo. Bueno, miren, bizcocho. Voy a darle un buen, buen, buen piso de ganache de chocolate con leche. Ahí va. Miren esto, ¿eh? Qué maravilla, por Dios. Ahí vamos. Primera, adentro. Vamos con el segundo bizcocho, ¿sí? Ahí va. Presiono. Vamos con la blanca. Ahí vamos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Dani, contame en qué desarrollo estás. Seguro que en algo metido estás. Yo estoy viviendo en Tandil. Sí, ¿cómo te estás yendo en Tandil? Me está yendo bien. Vivo muy tranquilo. Vida en medio de campo, ¿no? Sí, porque vivo en la sierra. Vivís en la sierra. Muy lindo. Se respira otro aire. Exactamente. Vengo bastante a Buenos Aires porque hago bastante eventos los fines de semana y vengo, pero es distinto llegar allá, relajarnos y estar de otra manera. Sí. ¿Y estás ahí desarrollando algo? Estoy armando una chocolatería ahí. Qué lindo. Pero empezando desde el grano de cacao, como vimos hoy. Bueno, pero todo el producto hacerlo así desde el grano de cacao. Bueno, hay un proceso que se denomina Vintubar, que realmente es del grano de lava a la barra. O sea, significa todo el proceso de elaboración que lo acabamos de ver. Y la verdad que es algo muy valioso y muy lindo, que en una chocolatería se atrevan a ese proceso porque eso tiene que ver con revalorizar el producto, ¿no es cierto? Bueno, esta, así como la tengo, llevará al frío 20 minutos para que cristalice el chocolate y mirá la que tengo acá. Muy bien. ¿Cuál es la ganancia que voy a usar? Esta. Gracias, Gonza de mi corazón. Voy a enmascarar la torta, ¿sí? Esto es la misma ganache que hice de chocolate con leche. Pero, ¿qué pasa? Le agregué crema de leche, 50 gramos, y la batí. E hice una ganache montada. Parece una mousse. Miren esto. Miren esta textura. No queda sostenida como una ganache. Queda una mousse de chocolate rápida. Es espectacular, muy cremosa, muy suave, muy liviana. Y con esta crema muy etérea voy a enmascarar la torta, ¿sí? Voy a empezar desde el lateral, ¿sí? Ahí va. Muy bien. Ahí va. Primera. Vamos con otra. ¿Eh? Segunda. No pasa nada. Tercera. Pida, Dani, sin miedo, ¿eh? No pasa nada. Ahí le pedí, le pedí. Ok, ahí va. Chicos, en el montaje, si quieren sembrarlo con, por ejemplo, maní tostado, entre capa y capa lo pueden hacer. Yo en esta los hice porque la verdad que el tropezón, el tropezón de el maní con el chocolate con leche, el blanco, y la pasta de maní a mí me parece una locura. Voy a espatulear, voy a limpiar bien. Ahí, mamo, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí vamos, vamos, vamos. Muy bien. Y ahora voy a espatulear la superficie, ¿sí? Sabemos que esta crema lo que va a servir es no solo para estética, sino que vamos a lograr impermeabilizar los bizcochos para que no se resequen en heladera, ¿eh? Esto es un bizcocho que realmente al tener chocolate fundido, crema, leche, cacao, no van a necesitar que embeberla. Mirá, voy a alisar ahí. Voy a hacer dos terminaciones. La que tengo adelantada que tienen copitos y esta la voy a terminar con un espatuleado más rústico. Voy a cubrir todo ahí. Muy bien, dejémosle la capita gruesa. Y ahora voy a limpiar el borde hacia abajo, ¿sí? Ahí vamos, sacamos el resto. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Y vamos otra vez, ¿sí? Ahora, este borde... Mirá, completo con el poquito que me quedó de crema, no voy a desperdiciar nada. Voy a esparcir toda la superficie. Ahí va. Mirá esto, ¿eh? Medio gruesito el borde. Ahí vamos. Y vamos a hacer un zigzag que a mí me gusta mucho. Ahí vamos, que le va a dar un movimiento rico. Ahí va. Esto da movimiento que te da gana de comerlo, ¿ok? Muy bien, un movimiento rico, ¿no? Bueno, muy bien. Tenemos acá la torre está montada. ¿Y querés venirte para acá, Dani? Terminamos acá, ¿eh? Venite, venite. Mirá, voy a poner las tortas acá para que no toquen. Mirá esto. Tenemos, entonces, los nibs caramelizados. Están buenísimos. Están anips. ¿Qué hiciste? Un almíbar con agua y azúcar bien denso. Sí, después tiramos los nibs, los garrapiñamos, que queden bien blancos, le sacamos el exceso de azúcar y los volvimos a poner al fuego. Y ahora están todavía un poquito calientes, un poquito de manteca para que se separen bien y en un ratito van a estar crocantes. Y mirá lo que tengo acá, Dani. Para tomar nuestra infusión. Escuchame, infusión. Hicimos una infusión. De cascarilla. A base de leche y cascarilla de cacao. Una locura, una locura. Uy, 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 eso es espectacular. Es espectacular, espectacular. Y estos nibs son muy buenos. Sí, ahora vamos a probar. Saludos, amigo. Che, qué rico aroma. Esto es una chocolatada y no tiene cacao puro. Simplemente tiene la cascarilla. A ver. Es una locura. La intensidad. Es una locura. O sea, no hay cacao. Solo lo estamos haciendo con esa cascarita que cubre el grano. Es una delicia. Lindo maridaje. Con tu musílago. Es tu musílago original convertido en esta cáscara. Es una locura, es una locura. Y acá tenés estos nibsitos, estos caramelizados. Mirá, vamos a... ¿Te parece que cortemos una porción de esta torta y nos despedimos con la porción? Me parece perfecto. Mirá, vamos a tirarles unos nibs ahí, mirá. ¿O no? Ahí va. Y estos así, mirá. Mirá. Ahí va. Mirá. Un poquito más. Un lujo esto, eh. Mirá, ahí va. Y vamos a cortar una porción de esto. Voy a limpiarme las manos. Eso. Sí, este corta mejor. A ver, vamos a cortar una buena porción. Uy, mi bebito. Fiu, fiu. Uy, qué rico. A ver, quiero aquí. No quiero romper la torta. Ahí vamos. Voy a limpiar el cuchillo. Vamos con otro. ¿Están preparados? Siempre están preparados, ¿no? ¿Ustedes, chicos en huenchas? ¿O no? Siempre están preparados, ¿no? Voy a ver si puedo... Ay, pero sos mi alma. Mirá, mi ángel guardián. Me vio ahí con la espatulita. Levantar eso con la espatulita. Mirá esto, eh. Mirá. Mirá, 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 mirá. Ay, ay, ay. Sí, torta marro. Biscocho húmedo, ganas de chocolate blanco, ganas de chocolate con leche, maní, tostado. La verdad que está espectacular. Pasta de maní, nips de cacao caramelizado. Qué rico. O no, o no. Ay, mira lo que es por dentro. Che, damos vuelta la torta. Dani, Uriah, un fuerte aplauso para este crack. Genio. Dani, estamos muy felices que has venido. Yo también. Gracias, valoramos mucho tu tiempo, papá. Valoramos mucho tu tiempo. Es verdad. Todo el proceso. Todo el proceso.